En el CPEA se presenta Luis Filipelli, pero no voy a hablar yo, sino que prefiero que me lo cuente José María. José, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Marga? Buen día. Gracias, como siempre, por atendernos. Gracias a ustedes por hacer eco de esto y por informar a la gente del evento. Bueno, como decía, este viernes ahí están con el CPEA, con la presencia de Luis Filipelli, a las 21 y 30, aquí en la sede de la escuela de Nipolito Yrigoyen, 1178. Y bueno, Luis Filipelli, para los que saben de tango, es una personalidad destacada, es un cantante de 40 años de trayectoria. Y bueno, vos le preguntás a un tanguero y te dice, sí, Luisito, lo conozco, es muy buen cantante. Así que tiene, digamos, el aval de todo aquello que le gusta el tango, ¿no? Bueno, es ahijado artístico de Goyeneche y, bueno, ha cantado con Florian Ruiz, Mundo Rimero, Alberto Morán, Virginia Luque, Rubén Juárez, bueno, es interminable. Sí, Raúl Labieta, Hugo Marcel, increíble los artistas. Y ha cantado en las orquestas, ¿no?, como la de Atilio Zampone, y bueno, y actualmente sigue, continúan en el quinteto, ¿no? Así que bueno, es un cantante con una trayectoria, con discos grabados. Y bueno, viene a Marco Juárez por una gira que está haciendo por Córdoba, por la provincia de Córdoba, así que tenemos la suerte de tenerlo aquí esta noche en el CPEA. Bueno, ¿a qué hora va a arrancar el show de Filipelli? 21 y 30 horas. ¿Va a ser puntual? Sí, sí, siempre estamos, o sea, en Marco Juárez la gente es bastante puntual. Digamos, acá en el CPEA siempre hay un poco de tolerancia, digamos, por alguien que puede llegar un poquito más tarde porque se demoró, pero nunca empezamos muy tarde, digamos, siempre es una tolerancia mínima de 5 o 10 minutos. Bueno, nosotros aquí vamos a regalar una entrada, pero del otro lado hay un montón de gente, no solo en Marco Juárez, sino en la región, José, que nos está escuchando. ¿Cómo hace para hacer reserva de entrada o comprar su entrada? La reserva de entrada la pueden hacer al teléfono del CPEA, que es el 45 80 88. A este teléfono pueden venirse acá al CPEA, a la Escuela de Arte, también pasar por acá. Yrigoyen 1178. Yrigoyen 1178, sí. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de hacer reservas? Hasta el momento, un rato antes, digamos, ¿no? Hasta las 8, 8 y media, si quieren, no hay problema. ¿Hay un cupo, alguna capacidad a cumplir? No, la sala del CPEA tiene una, digamos, un cupo más o menos, 100, 110, por ahí. Así que, pero, bueno, calculamos, ojalá se llenara la sala, pero... Se va a llenar. Seguramente. Con semejante presencia se va a llenar, es imposible que no ocurra. No, no, sí. De todos modos, bueno, el que venga sobre la hora, seguramente a algún lugarcito le podemos llegar a hacer. Sí, y venga con tranquilidad Marcos Juárez a pasar por el CPEA, reitero la dirección, que es Yrigoyen 1178, y puede escuchar y disfrutar nada más y nada menos que de la presencia de Luis Filippelli, que ha tenido temas exitosísimos a lo largo de su carrera, donde ha grabado varios discos. Sí, sí. Sí, acompañado en este caso en Marcos Juárez por Marcos Comba, es un músico de... Marquitos. Pero que Marquitos es como de Marcos Juárez. Casi que es nuestro, diría, adoptado. Sí, sí, está como adoptado. Bueno, y bueno, Marcos es quien fue el enlace para la presencia de Luis acá en el CPEA. Así que, bueno, lo vamos a tener a los dos esta noche acá en el CPEA. Bueno, lo único que queda es desear mucha mer para la noche de hoy. Recuerden, quienes quieran participar de la noche pueden hacer su reserva al 458088, lo reitero, 458088, o directamente llegarse tipo 21, sea puntual, 2130 estaría arrancando, a Yrigoyen 1178. José, te agradezco todo este tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.